Amigos, este es el Momento Cultural número 49, soy Fray Nelson Medina y les doy la bienvenida a este encuentro en el que estamos asomándonos a algunos capítulos de la primera parte de Don Quijote de la Mancha. Como en los otros capítulos de esta misma obra, también aquí vamos a tener al mismo tiempo al lector, en este caso este servidor, y a lo leído. Estamos entrando en el capítulo número 13, a ver que no me equivoque yo en la numeración. Capítulo número 13 de esta primera parte del Quijote. Recordemos que entre las genialidades de esta obra literaria está que es una obra que incluye otras obras, relatos dentro de relatos. Entonces aquí por ejemplo estaban Don Quijote y Sancho Panza, se encuentran con unos cabreros y resulta que alguno de ellos pues es muy bueno para cantar unas coplas y luego hay otro que es muy bueno para narrar. Y estamos en la mitad de esa narración. Es una narración de una tragedia amorosa. Una pastora muy bella llamada Marcela y un hombre que se obsesionó con ella y que al parecer murió de amor. Vamos a ver si logramos entender eso. Este hombre se llama Grisóstomo y estamos en el capítulo 13 donde se da fin al cuento de la pastora Marcela con otros sucesos. Más apenas comenzó a descubrirse el día por los balcones del oriente cuando los cinco de los seis cabreros se levantaron y fueron a despertar a Don Quijote y a decirle si estaba todavía con propósito de ir a ver el famoso entierro de Grisóstomo y que ellos le harían compañía. Don Quijote, que otra cosa no deseaba, se levantó y mandó a Sancho que ensillase y enalbardase al momento, lo cual él hizo con mucha diligencia y con la misma se pusieron luego todos en camino. Y no hubieron andado un cuarto de legua cuando al cruzar de una senda, vieron venir hacia ellos hasta seis pastores, vestidos con pellicos negros y coronadas las cabezas con guirnaldas de ciprés y de amarga adelfa. Traía cada uno un grueso bastón de acebo en la mano. Venían con ellos, asimismo, dos gentiles hombres de a caballo, muy bien aderezados de camino, con otros tres mozos de a pie que los acompañaban. En llegándose a juntar, se saludaron cortesmente y preguntándose los unos a los otros dónde iban, supieron que todos encaminaban al lugar del entierro y así comenzaron a caminar todos juntos. Uno de los de a caballo, hablando con su compañero, le dijo, «Pareceme, señor Vivaldo, que habemos de dar por bien empleada la tardanza que hiciéremos en ver este famoso entierro, que no podrá dejar de ser famoso, según estos pastores nos han contado extrañezas, ansí del muerto pastor como de la pastora homicida». «Así me lo parece a mí», respondió Vivaldo. «Y no digo yo hacer tardanza de un día, pero de cuatro la hiciera, a trueco de verle». Preguntóles don Quijote qué era lo que habían oído de Marcela y de Grisóstomo. El caminante dijo que aquella madrugada habían encontrado con aquellos pastores y que por haberles visto en aquel tan triste traje, les habían preguntado la ocasión por qué iban de aquella manera, que uno de ellos se lo contó, contando la extrañeza y hermosura de una pastora llamada Marcela y los amores de muchos que la recuestaban con la muerte de aquel Grisóstomo a cuyo entierro iban. Finalmente él contó todo lo que Pedro a don Quijote había contado. Cesó esta plática y comenzó contándose otra preguntando, el que se llamaba Vivaldo, a don Quijote, qué era la ocasión que le movía a andar armado de aquella manera por tierra tan pacífica. A lo cual respondió don Quijote, «La profesión de mi ejercicio no consiente ni permite que yo ande de otra manera. El buen paso, el regalo y el reposo, allá se inventó para los blandos cortesanos. Más el trabajo, la inquietud y las armas, sólo se inventaron e hicieron para aquellos que el mundo llama caballeros andantes, de los cuales yo, aunque indigno, soy el menor de todos». Apenas le oyeron esto, cuando todos le tuvieron por loco. Y por averiguarlo más y ver qué género de locura era el suyo, le tornó a preguntar Vivaldo que qué quería decir caballeros andantes. «No han vuestras mercedes leído», respondió don Quijote, «los anales e historias de Ingalaterra, donde se tratan las famosas fazañas del rey Arturo, que continuamente en nuestro romance castellano llamamos el rey Artús, de quien es tradición antigua y común en todo aquel reino de la Gran Bretaña, que este rey no murió, sino que por arte de encantamiento se convirtió en cuervo, y que andando los tiempos ha de volver a reinar y a cobrar su reino y cetro, a cuya causa no se probará que desde aquel tiempo a éste haya ningún inglés muerto o cuervo alguno? Pues en tiempo de este buen rey fue instituida aquella famosa orden de caballería de los caballeros de la tabla redonda, y pasaron, sin faltar un punto, los amores que allí se cuentan de don Lanzarote del lago con la reina Ginebra, siendo medianera de ellos y sabidora aquella tan honrada dueña Quintañona, de donde nació aquel tan sabido romance y tan decantado en nuestra España de, nunca fuera caballero de damas tan bien servido como fuera Lanzarote cuando de Bretaña vino. Con aquel progreso tan dulce y tan suave de sus amorosos y fuertes fechos. Pues desde entonces, de mano en mano, fue aquella orden de caballería extendiéndose y dilatándose por muchas y diversas partes del mundo, y en ella fueron famosos y conocidos por sus fechos, el valiente Amadís de Gaula, con todos sus hijos y nietos hasta la quinta generación, y el valeroso Félix Marte de Ircania, y el nunca como se debe alabado, tirante el blanco, y casi que en nuestros días vimos y comunicamos y oímos al invencible y valeroso caballero, don Belianís de Grecia. Esto pues señores es ser caballero andante, y la que he dicho es la orden de su caballería, en la cual, como otra vez he dicho, yo, aunque pecador, he hecho profesión, y lo mismo que profesaron los caballeros referidos, profeso yo. Y así, me voy por estas soledades y despoblados buscando las aventuras, con ánimo deliberado de ofrecer mi brazo y mi persona a la más peligrosa que la suerte me depare, en ayuda de los flacos y menesterosos. Por estas razones que dijo, acabaron de enterarse los caminantes que era don Quijote falto de juicio, y del género de locura que los señoreaba, de lo cual recibieron la misma admiración que recibían todos aquellos que de nuevo venían en conocimiento de ella. Y Vivaldo, era persona muy discreta y de alegre condición, por pasar sin pesadumbre el poco camino que decían que les faltaba. Al llegar a la sierra del entierro, quiso darle ocasión a que pasase más adelante con sus disparates, y así le dijo, —Pareceme, señor caballero andante, que vuestra merced ha profesado una de las más estrechas profesiones que hay en la tierra, y tengo para mí que aún la de los frailes cartujos no es tan estrecha. —Tan estrecha bien podía ser, respondió nuestro don Quijote, pero tan necesaria en el mundo no estoy en dos dedos de poner yo en duda. Porque si va a decir verdad, no hace menos el soldado que pone en ejecución lo que su capitán le manda, que el mismo capitán que se lo ordena. Quiero decir que los religiosos, con toda paz y sosiego, piden al cielo el bien de la tierra, pero los soldados y caballeros ponemos en ejecución lo que ellos piden, defendiéndola con el valor de nuestros brazos y filos de nuestras espadas, no debajo de cubiertas, sino al cielo abierto, puestos por blanco de los insufribles rayos del sol en verano y de los erizados hielos del invierno. Así que somos ministros de Dios en la tierra y brazos por quien se ejecuta en ella a su justicia. Y como las cosas de la guerra y las a ella tocantes y concernientes no se pueden poner en ejecución, sino sudando, afanando y trabajando, síguese que aquellos que la profesan tienen sin duda mayor trabajo que aquellos que en sosegada paz y reposo están rogando a Dios, favorezca a los que poco pueden. No quiero yo decir, ni me pasa por pensamiento, que es tan buen estado el de caballero andante como el del encerrado religioso. Solo quiero inferir por lo que yo padezco, que sin duda es más trabajoso y más aforreado y más hambriento y sediento, miserable, roto y piojoso, porque no hay duda, sino que los caballeros andantes pasados pasaron mucha mala aventura en el discurso de su vida. Si algunos subieron a ser emperadores por el valor de su brazo, a fe que les costó buen porqué de su sangre y de su sudor, y que si a los que a tal grado subieron les faltaron encantadores y sabios que los ayudaran, que ellos quedaran bien defraudados de sus deseos y bien engañados de sus esperanzas. De ese parecer estoy yo, replicó el caminante. Pero una cosa, entre otras muchas, me parece muy mal de los caballeros andantes. Y es que cuando se ven en ocasión de acometer una grande y peligrosa aventura, en que se ve manifiesto peligro de perder la vida, nunca en aquel instante de acometer ellas se acuerdan de encomendarse a Dios, como cada cristiano está obligado a ser en peligros semejantes. Antes, se encomiendan a sus damas, con tanta gana y devoción como si ellas fueran su Dios, cosa que me parece que huele algo a gentilidad. Señor, respondió don Quijote, Eso no puede ser menos en ninguna manera. Y caería en mal caso el caballero andante que otra cosa hiciese, que ya está en uso y costumbre en la caballería andantesca, que el caballero andante que al acometer algún gran fecho de armas, tuviese su señora delante, vuelva a ella los ojos blandas y amorosamente, como que le pide con ellos le favorezca y ampare en el dudoso trance que acomete. Y aún si nadie le oye, está obligado a decir algunas palabras entre dientes en que de todo corazón se le encomiende. Y de esto tenemos innumerables ejemplos en las historias. Y no se ha de entender por esto que han de dejar de encomendarse a Dios, que tiempo y lugar les queda para hacerlo en el discurso de la obra. Con todo eso, replicó el caminante, me queda un escrúpulo. Y es que muchas veces he leído que se traban palabras entre dos andantes caballeros y de una en otra se les viene a encender la cólera y a volver los caballos y tomar una buena pieza del campo. Y luego sin más ni más a todo el correr de ellos se vuelven a encontrar y en mitad de la corrida se encomiendan a sus damas. Y lo que suele suceder del encuentro es que uno cae por las ancas del caballo pasado con la lanza del contrario de parte a parte. Y al otro le viene también que a no tenerse a las crines del suyo no pudiera dejar de venir al suelo. Y no sé yo cómo el muerto tuvo lugar para encomendarse a Dios en el discurso de esta tan acelerada obra. Mejor fuera que las palabras que en la carrera gastó encomendándose a su dama las gastara en lo que debía y estaba obligado como cristiano. Cuanto más que yo tengo para mí que no todos los caballeros andantes tienen damas a quien encomendarse porque no todos son enamorados. Eso no puede ser, respondió Don Quijote. Digo que no puede ser que haya caballero andante sin dama porque tan propio y tan natural les es a los tales ser enamorados como al cielo tener estrellas. Y a buen seguro que no se haya visto historia donde se halle caballero andante sin amores y por el mismo caso que estuviese sin ellos no sería tenido por legítimo caballero sino por bastardo y que entró en la fortaleza de la caballería dicha no por la puerta sino por las bardas como salteador y ladrón. Con todo eso, dijo el caminante me parece, si mal no me acuerdo haber leído que Don Galaor hermano del valeroso Amadís de Gaula nunca tuvo dama señalada a quien pudiese encomendarse y con todo esto no fue tenido en menos y fue un muy valiente y famoso caballero a lo cual respondió Don Quijote Señor, una golondrina sola no hace verano cuanto más que yo sé que de secreto estaba ese caballero muy bien enamorado fuera que aquello de querer bien a todas cuantas bien le parecían era condición natural a quien no podía ir a la mano pero en resolución averiguado está muy bien que él tenía una sola a quien él había hecho señora de su voluntad a la cual se encomendaba muy a menudo y muy secretamente porque se preció de secreto caballero luego si es de esencia que todo caballero andante haya de ser enamorado dijo el caminante bien se puede creer que vuestra merced lo es pues es de la profesión y si es que vuestra merced no se precia de ser tan secreto como Don Galaor con las veras que puedo le suplico en nombre de toda esta compañía y en el mío nos diga el nombre patria, calidad y hermosura de su dama que ella se tendría por dichosa de que todo el mundo sepa que es querida y servida de un tal caballero como vuestra merced parece aquí dio un gran suspiro Don Quijote y dijo yo no podré afirmar si la dulce mi enemiga gusta o no de que el mundo sepa que yo la sirvo solo sé decir respondiendo a lo que con tanto comedimiento se me pide que su nombre es Dulcinea su patria el toboso un lugar de la mancha su calidad por lo menos ha de ser de princesa pues es reina y señora mía su hermosura sobrehumana pues en ella se vienen a hacer verdaderos todos los imposibles y quiméricos atributos de belleza que los poetas dan a sus damas que sus cabellos son oro su frente campos elíseos sus cejas arcos del cielo sus ojos soles sus mejillas rosas sus labios corales perlas sus dientes alabastro su cuello mármol su pecho marfil sus manos su blancura nieve y las partes que a la vista humana encubrió la honestidad son tales según yo pienso y entiendo que sólo la discreta consideración puede encarecerlas y no compararlas el linaje prosapia y alcurnia querríamos saber replicó Vivaldo a lo cual respondió don Quijote no es de los antiguos curcios gallos y sipiones romanos ni de los modernos colonas y ursinos ni de los moncadas y requesenes de Cataluña ni menos de los rebellas y villanovas de Valencia palafoxes nusas rocavertis corellas lunas alagones urreas foses y gurreas de Aragón cerdas manríques mendozas y guzmanes de Castilla alencastros payas y meneses de Portugal pero es de los del toboso de la mancha linaje aunque moderno tal que puede dar generoso principio a las más ilustres familias de los venideros siglos y no se me replique en esto si no fuere con las condiciones que puso Servino al pie del trofeo de las armas de Orlando que decía nadie las mueva estar no pueda con Roldán a prueba aunque el mío es de los cachopines de Laredo respondió el caminante no le osaré yo poner con el del toboso de la mancha puesto que para decir verdad semejante apellido hasta ahora no ha llegado a mis oídos como eso no habrá llegado replicó Don Quijote con gran atención iban escuchando todos los demás la plática de los dos y aún hasta los mismos cabreros y pastores conocieron la demasiada falta de juicio de nuestro Don Quijote solo Sancho Panza pensaba que cuanto su amo decía era verdad sabiendo él quién era y habiéndole conocido desde su nacimiento y en lo que dudaba algo era en creer aquello de la linda dulcinea del toboso porque nunca tal nombre ni tal princesa había llegado jamás a su noticia aunque vivía tan cerca del toboso en estas pláticas iban cuando vieron que por la quiebra que dos altas montañas hacían bajaban hasta 20 pastores todos con pellicos de negra lana vestidos y coronados con guirnaldas que a lo que después pareció eran cual de tejo y cual de ciprés entre seis de ellos traían unas andas cubiertas de mucha diversidad de flores y de ramos lo cual visto por uno de los cabreros dijo aquellos que allí vienen son los que traen el cuerpo de Grisóstomo y el pie de aquella montaña es el lugar donde él mandó que le enterrasen por esto se dieron priesa a llegar y fue a tiempo que ya los que venían habían puesto las andas en el suelo y cuatro de ellos con agudos picos estaban cavando la sepultura a un lado de una dura peña recibieronse los unos y los otros cortesmente y luego don Quijote y los que con él venían se pusieron a mirar las andas y en ellas vieron cubierto de flores un cuerpo muerto vestido como pastor de edad al parecer de treinta años y aunque muerto mostraba que vivo había sido de rostro hermoso y de disposición gallarda alrededor de él tenía en las mesmas andas algunos libros y muchos papeles abiertos y cerrados y así los que esto miraban como los que abrían la sepultura y todos los demás que allí había guardaban un maravilloso silencio hasta que uno de los que al muerto trujeron dijo a otro mira bien Ambrosio si es este el lugar que Grisóstomo dijo ya que queréis que tan puntualmente se cumpla lo que dejó mandado en su testamento este es respondió Ambrosio que muchas veces en él me contó mi desdichado amigo la historia de su desventura y me dijo él que vio la vez primera aquella enemiga mortal del linaje humano y allí fue también donde la primera vez le declaró su pensamiento tan honesto como enamorado y allí fue la última vez donde Marcela le acabó de desengañar y desdeñar de suerte que puso fin a la tragedia de su miserable vida y aquí en memoria de tantas desdichas quiso él que le depositasen en las entrañas del eterno olvido y volviéndose a don Quijote y a los caminantes prosiguió diciendo ese cuerpo señores que con piadosos ojos estáis mirando fue depositario de un alma en quien el cielo puso infinita parte de sus riquezas ese es el cuerpo de Grisóstomo que fue único en el ingenio sólo en la cortesía extremo en la gentileza Fénix en la amistad magnífico sin taza grave sin presunción alegre sin bajeza y finalmente primero en todo lo que es ser bueno y sin segundo en todo lo que fue ser desdichado quiso quiso fue aborrecido adoró fue desdeñado rogó a una fiera importunó un mármol corrió tras el viento dio voces a la soledad sirvió la ingratitud de quien alcanzó por premio ser despojos de la muerte en la mitad de la carrera de su vida a la cual dio fin una pastora a quien él procuraba eternizar para que viviera en la memoria de las gentes cual lo pudieran mostrar bien esos papeles que estáis mirando si él no me hubiera mandado que los entregara al fuego en habiendo entregado su cuerpo a la tierra de mayor rigor y crueldad usaréis vos con ellos dijo Vivaldo que su mesmo dueño pues no es justo ni acertado que se cumpla la voluntad de quien lo que ordena va fuera de todo razonable discurso y no le tuviera bueno augusto césar si consintiera que se pusiera en ejecución lo que el divino mantuano dejó en su testamento mandado así que señor ambrosio ya que deis el cuerpo de vuestro amigo a la tierra no queráis dar sus escritos al olvido que si él ordenó como agraviado no es sed dando la vida a estos papeles que la tenga siempre la crueldad de marcela para que sirva de ejemplo en los tiempos que están por venir a los vivientes para que se aparten y huyan de caer en semejantes despeñaderos que ya sé yo y los que aquí venimos la historia de este vuestro enamorado y desesperado amigo y sabemos la amistad vuestra la ocasión de su muerte y lo que dejó mandado al acabar de la vida de la cual lamentable historia se puede sacar panca haya sido la crueldad de marcela el amor de grisóstomo la fe de la amistad vuestra con el paradero que tienen los que arrienda suelta corren por la senda que el desvariado amor delante de los ojos les pone anoche supimos la muerte de grisóstomo y que en este lugar había de ser enterrado y así de curiosidad y de lástima dejamos nuestro derecho viaje y acordamos de venir a ver con los ojos lo que tanto nos había lastimado en oillo y en pago de esta lástima y del deseo que en nosotros nació de remediaya si pudiéramos te rogamos oh discreto Ambrosio a lo menos yo te suplico de mi parte que dejando de abrazar estos papeles me dejes llevar algunos de ellos y sin aguardar que el pastor respondiese alargó la mano y tomó algunos de los que más cerca estaban viendo lo cual Ambrosio dijo por cortesía consentiré que os quedéis señor con los que ya habéis tomado pero pensar que dejaré de abrazar los que quedan es pensamiento vano Vivaldo que deseaba ver lo que los papeles decían abrió luego el uno de ellos y vio que tenía por título canción desesperada oyó lo Ambrosio y dijo ese es el último papel que escribió el desdichado y porque veáis señor en el término que le tenían sus desventuras leedle de modo que seáis oído que bien nos dará lugar a ello el que se tardar en abrir la sepultura eso haré yo de muy buena gana dijo Vivaldo y como todos los circunstantes tenían el mismo deseo se le pusieron a la redonda y él leyendo en voz clara vio que así decía bueno ahí termina este capítulo 13 con toda esa historia de la caballería de don quijote y con ese diálogo que nos ha enseñado tanto de lo que él llevaba por dentro pero también del estilo particular de aquel ignoto caminante que le hace el juego a la locura de don quijote pero la expectativa sé que es muy grande quedamos en grandísima expectativa sobre qué van a decir esos papeles bueno un poco de paciencia un poco de paciencia que en el próximo capítulo lo sabremos que dios nos bendiga y hasta la próxima si él nos lo permite a punto de le de de en la 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 Gracias por ver el video.